Saludos, inmenso placer estar con ustedes, como de costumbre para compartir todas las informaciones que han acaecido en esta región del Cibao, el país y el mundo. A partir de una hora completita, usted tendrá la oportunidad de estar completamente informado. Este es un programa que se transmite en vivo desde Santiago para todo el país. El mes de abril es un mes realmente donde las autoridades están haciendo un trabajo de concientización, educación y orientación a los padres, porque es el mes del abuso infantil. En esta ciudad de Santiago, específicamente en Cienfuegos, hoy se realizó una actividad con los menores de edad, educándole, enseñándole lo que es el abuso infantil. También provincias como Dajabón, las autoridades estuvieron activas, donde realizaron caminatas, charlas y qué bueno que nuestras autoridades estén trabajando. Es penoso, vergonzoso saber conocer que todavía en pleno siglo XXI, los abusos infantiles siguen creciendo, siguen en aumento y da vergüenza como personas mayores de edad, sabiendo cómo es la justicia drástica con este tipo de casos, todavía cometen el error de abusar sexualmente de un menor de edad. La República Dominicana, si hay una ley que funciona y que se aplica, es la ley del menor. Entonces, usted también como padre, tiene que poner de su parte, usted tiene que hablar con sus hijos, convertirse en su mejor amigo y decirle que tenga la confianza de cualquier amenaza que reciba, cualquier proposición que le estén haciendo, se lo comunique a usted para tomar los objetivos de seguridad inmediatamente. Vamos a empezar con esta actividad que se realizó hoy en Cien Juegos. Vamos a ver. Vamos a empezar con esta actividad. También estuvimos en Dajabón, donde en el día de hoy se realizó otra actividad con relación al mes del abuso infantil. Vamos a ver. Vamos a empezar con esta actividad. Vamos a empezar con esta actividad. Quiero ser niños y luchar, tenemos derechos a la libertad, tenemos derechos a la libertad, tenemos derechos a la libertad. Para que le explique brevemente qué consiste la actividad del día de hoy. Gracias por estar ahí, por preferirlas de hoy con José Disla. Miren, nosotros pasábamos la semana pasada un abuso policial en un cuartel de Dajabón, donde un joven fue masacrado, golpeado salvajemente dentro del mismo destacamento. Nosotros decimos, repetimos, si una persona ya está apresado, si tiene las esposas colocadas, por qué maltratarle, si está dentro del cuartel, por qué hay que golpearlo, y mucho menos delante de los familiares. Por eso es que hay policías que se buscan un problema innecesario. Porque ahora con las redes sociales, cualquier información, sin importar quién la suba, le llega a cualquier jefe, inmediatamente se abre una investigación, y si usted es culpable, fácilmente hasta lo cancelan. Entonces, no maltrate, no golpee a nadie, que ese no es su trabajo. Anoche, de nuevo se repite la historia. En un colmadón en San Francisco de Macorís, un joven estaba allí, y entraron los linces, y comenzaron a golpear, a tratar de sacar a la fuerza a este joven. Hermanos, la ley es clara, el código es claro. Si usted no tiene una orden de allanamiento, si usted no anda con un fiscal, usted no puede entrar a un negocio que es propiedad privada. Sin embargo, hay policías que se hacen los chivos locos y desconocen esto. Miren lo que ocurrió en este colmadón. Hola. Hola. ¡Muchacha por ahí te malo, abusando de él! ¡No le ven! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¿Qué va a hacer ahí? ¡Vale! ¿Qué va a hacer ahí? ¿A la trupada con ella? ¿Ah? pero qué es los abusadores no abusadores no están abusando eso es lo que son abusadores hay hombres no 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 se van a hacer los abusadores por nada llevándoselo abusadores lo que son abusadores abusando 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 abusadores eso es lo que son abusadores abusando votando gente por gusto pedazos de animales todo gracias por estar ahí por preferir las de hoy con José Disla miren a la gente hay que orientarle hay que sentarse a explicarle pasos por pasos como son las cosas para que no se dejen engañar hay personas que son ávaros quieren tener de todo sin embargo se dejan engañar los ojos se le van cuando cualquier sinvergüenza vagabundo delincuente ladrón le hace una propuesta en la calle hay personas que caen en este gancho y son engañados con miles de pesos personas que han pasado una vida entera trabajando guardando algún dinerito y de repente se encuentran con un ratero y lo engaña este hombre está denunciando que en Moca una persona le vendió un supuesto lingote de oro sin embargo él pagó la suma de 90 mil pesos cuando llegó a su casa se da cuenta que lo que tiene es un hierro pintado de color oro o sea pintado de dorado el hombre no sabe a quien le compró sin embargo ya perdió la suma de 90 mil pesos él habló con nosotros en exclusiva y nos explica lo sucedido vamos a ver yo salí del banco del banco popular el señor se me acercó y al salir el señor se me acercó y me dijo amigo amigo donde queda el banco por aquí yo le contesté le dije yo no sé cuando me fui a montar el camión él se quedó al lado mío y me sigue amigo amigo hablando entonces cuando él me dice se acercó otra persona muchachos joven comenzaron a conversar ahí hablar están hablando y de ahí ya yo no sufre ellos me dicen no tienen que fuera para el banco que dinero que se yo que entonces yo le dije no pero el banco está ahí mismo de 85 mil pesos aparte de lo que yo cargaba los bolsillos y me dijo y ahí yo salí vine aquí entonces cuando llegué aquí ahí me tienen me están dando agua y yo no sé de mí entonces el alguien el policía dijo busca que tú tienes algo en los bolsillos y yo le dije no yo no tengo nada yo tengo mi celular y tengo todo y cuando de un momento a otro me dice búscate que tú tienes estaba ese eso lo tenía en los bolsillos pero yo no supe cuando me lo entraron yo no supe cuando nada yo no supe nada esas dos cuestiones y ahora mismo le puse la mano y ya me sentí mal yo no puedo estar poniéndole la mano a eso ¿de qué banco te sacaste dinero? eh del de Jumbo del banco popular de Jumbo ahí me retiraron 85 mil pesos aparte de lo que yo cargaba en la cartera en los bolsillos algunos 50, 60, no sé 50 mil pesos no sé cuánto cargaba ¿dónde tú eres? de Cayetano de José de la Rosa de la Rosa de la Rosa de la Rosa de nombre tuyo eh Edwin Maldonado Alredo vamos a una breve pausa comercial no cambie de canal manténgase ahí porque cuando regresemos todavía hay más informaciones no cambie bebe tame cac tu no tame